En el barrio le llaman la diosa, de la cara está pura y poderosa, ninguna mujer la pone nerviosa, pues como la mueve, todas las quieren ver, pégate a mí, dale, bailemos sin módala, trae a tus amigas, ven, dale, que todos te quieren ver. Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo, perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo, y aquí se vale todo, y que puede. Bailando hasta abajo, perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo, y aquí se vale todo, y que puede. Son las solicitadas y solteras, por eso tiene el que ella quiera, no le compras con soporte y cartera, eso tiene que chocarle duro esa cadera, chiquitita pero no se deja, calladita pero no es pendeja, de su cuerpo nadie tiene queja, y antes de la que te hace rogar y después te deja. Dale, pa'l piso, y no pidas permiso, el pelo lacio, termino rizo, si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso. Dale, pa'l piso, no pidas permiso, tu pelo lacio, termino rizo, si terminamos besándonos, Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo, perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo, y aquí se vale todo, y que puede. Bailando hasta abajo, perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo, que aquí se vale todo, y que puede. Tus ojos me tienen enamorado, una como todo ese tiempo había buscado, y te tengo al frente, dime tu fantasía y nos vamos, de la ropa a la botella toca, lo que ama la flor, no le gustan los ramos, cuando salga el sol a casa llegamos, baby. Rómpela, la pista, rómpela, si es tuya la corona, mami, póntela, si tú prendes el fuego, yo le doy la candela, Eh, eh, nana, rómpela, y dale, pa'l piso, y no pidas permiso, el pelo lacio, termino rizo, si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso. Dale, pa'l piso, no pidas permiso, tu pelo lacio, termino rizo, si terminamos besándonos, Bailando, hasta abajo, pa'l piso, perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo, que aquí se vale todo, y que puede. Bailando, hasta abajo, perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo, que aquí se vale todo, y que puede. En el barrio le llaman la diosa, de la carácter pura y poderosa, ninguna mujer la pone nerviosa, porque como la mueve, todos la quieren ver. Pégate a mí, dale, baile más, simón, dale, traje a tus amigas, ven, dale, que todos te quieren, baby. Yeah, 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 Lili, geno, mami, yeah. Uh, bra rago Alejandro, mundial, para toda mi mamacita, latinas, suelo nuevo. En el barrio le llaman la diosa De la cara está el puro y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Pues como la mueve, todos la quieren ver Jégate a mí, dale Báilemos y módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No la compras con soporte y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja Calladita pero no es pendeja De su cuerpo nadie tiene queja Ella es de la que te hace rogar y después te deja Dale pa'l piso y no pida permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Sale pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos pensándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Tus ojos me tienen enamorado Una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente Dime tu fantasía y nos vamos De la ropa, la botella, todo caro Quema la flor, no le gustan los ramos Cuando salga el sol a casa, llegamos Baby, rompele la pista, rompele Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes fuego, ya le doy la candela Eh, eh, nena, rompele Y dale pa'l piso y no pida permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que fue En el barrio le llaman la diosa De la cara está el puro y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve, todos la quieren ver Pégate a mí, dale Báile más, sí, módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Yeah, 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 yeah Lili, llenar, mami, yeah Uh, trago, Alejandro Mundial Para toda mi mamacita Ja, jeje La latina Sobre dopes Sobre dopes databases traductions Medium oused Vo在 도ember Palabra Montemoc En el barrio le llamas la idiosa De la cara está el booty poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Pues como lo mueve, todos la quieren ver Pégate, mami, dale Báilemos y módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiando el control Y subele ese huevo Y aquí se baila todo y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control Y subele ese huevo Y aquí se baila todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No la compras con zapato y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja Calladita pero no pendeja De su cuerpo nadie tiene quejar Esta es la que te hace rogar y después te deja Dale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos pensándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiando el control DJ subele ese huevo Y aquí se baila todo y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control Perdiendo el control DJ subele ese huevo Y aquí se baila todo y que fue Tus ojos me tienen enamorado Eh, una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente, dime tu fantasía y nos vamos De la ropa, la botella toca Lo que ama la flor, no le gustan los ramos Cuando salga el sol, ya se llegamos Baby, rompela, la pista, rompela Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes el fuego, ya le doy la candela Eh, eh, nena, rompela Y dale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ subele ese huevo Y aquí se baila todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ subele ese huevo Que aquí se baila todo y que fue En el barrio le llaman la diosa De la carácter pura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve, todos lo quieren ver Déjate a mí, dale Báile más, sí, módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Ay, 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 yo, Lili Liana, mame, yeah Uh, ya trago Alejandro Mundial Para toda mi mamacidad ¡Ja, ja! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 Ya le doy la candela, eh, eh, nena, rompela Y dale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio, termino riso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Y dale pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino riso Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pata abajo Perdiendo el control, DJ subele ese bajo Que aquí se baile todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control, DJ subele ese bajo Que aquí se baile todo y que fue En el barrio le llaman la diosa De la carácter pura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve, todos lo quieren ver Pégate a mí, dale Báile más, simón, dale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Yeah, 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 yeah Lily, Diana, mami, yeah Uh, bravo, Alejandro Mundial Para toda mi mamacidad Latina Suelo negro En el barrio le llaman la diosa De la carácter pura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve, todos lo quieren ver Pégate a mí, dale Báile más, simón, dale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo Pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ subele ese bajo Que aquí se baile todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ subele ese bajo Que aquí se baile todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No le compras con zapato y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja Calladita pero no pendeja De su cuerpo nadie tiene queja Ella es la que te hace rogar y después te deja Dale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio, termino riso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino riso Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo Pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ subele ese bajo Que aquí se baile todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ subele ese bajo Que aquí se baile todo y que fue Tus ojos me tienen enamorado Una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente Dime tu fantasía y nos vamos De la ropa a la botella tos caros Quema la flor, no le gustan los ramos Cuando salga el sol hasta se llegamos Baby, rompela la pista, rompela Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes fuego, yo le doy la candela Eh, eh, nena, rompela Y dale pa'l piso Y no pidas permiso El pelo lacio, termino riso Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Y dale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino riso Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo Pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ subele ese bajo Que aquí se vale todo y que fue En el barrio le llaman la diosa De la carácter cura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Hoy como lo mueve, todo lo quiere medir Déjate a mí, dale Baile más, simón, dale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Yeah, 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 yeah Lily, yo no, mami, yeah Ra-ra-rabo, Alejandro Mundial Para toda mi mamacita De la carácter cura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Voy como lo mueve, todos la quieren ver Piegate a mí, dale Báilemos y módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo Y aquí se vale todo y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo Que aquí se vale todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No la compras con zapato y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja Calladita pero no es pendeja De su cuerpo nadie tiene quejar Ella es la que te hace arrasar y después te deja Báile pa'l piso y no pida permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Solé pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo Y aquí se vale todo y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Tus ojos me tienen enamorado Una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente Dime tu fantasía y nos vamos De la ropa, la botella toca Lo que ama la flor, no le gustan los ramos Cuando salga el sol a casa llegamos Baby, rompela, la pista rompela Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes fuego y yo le doy la candela Eh, eh, nena rompela Y dale pa'l piso Y no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Y dale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele ese bajo Que aquí se vale todo y que fue En el barrio le llaman la diosa De la cara está el curi poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como la mueve, todas las quieren medir Déjate a mí, dale Báile más, sí, módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Yeah, 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 yeah Lili, Liana, mami, yeah Uh, yo trago Alejandro Mundial Para toda mi mamacidad Latina Suelo Suelo En el barrio le llaman la diosa De la cara está el puri poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Pues como la mueve, todas las quieren medir Quédate a mí, dale Bailemos, sí, módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo Pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele ese bajo Que aquí se vale todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No le compras con zapato y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja Calladita pero no pendeja No, de su cuerpo nadie tiene queja Y es de la que te hace rogar y después creer Dale pa'l piso Y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Tus ojos me tienen enamorado Eh, una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente Dime tu fantasía y nos vamos De la ropa a la botella a tocar O quemo a la flor, no le gustan los ramos Cuando salga el sol a casa llegamos Baby, rompele la pista, rompele Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes el fuego, yo le doy la candela Eh, eh, nena, rompele Y dale pa'l piso Y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Y dale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo Pa' hasta abajo Peleando el control DJ, súbele ese bajo Que aquí se baile todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele ese bajo Que aquí se baile todo y que fue En el barrio le llamo a la diosa De la cara está pura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve, todos la quieren medir Quédate a mí, dale Báile más, sí, módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Yeah, yeah, yeah Lili, ya no Mami, yeah Yo trabajo alejando Mundial Para toda mi mamacita Latina Subo en el barrio le llamo a la diosa De la cara está pura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve, todos la quieren medir Pégate a mí, dale Báile más, sí, módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo Pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo Y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No le compras con soporto y cartera Eso tiene que chocarle duro a esa cadera Chiquitita pero no se deja Calladita pero no pendeja De su cuerpo nadie tiene queja Ella es de la que te hace rogar y después te deja Dale pa'l piso Y no pida permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo Pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo Y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo Y que fue Tus ojos me tienen enamorado Una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente Dime tu fantasía y nos vamos De la ropa a la botella a tocar O quemo a la flor, no le gustan los ramos Cuando salga el sol a casa llegamos Baby, rompele la pista, rompele Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes fuego ya le doy la candela Eh, eh, nena, rompela Y dale pa'l piso Y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso No pidas permiso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo Pa'l piso Perdiendo el control DJ, súbele ese bello Que aquí se vuelve todo y te fue En el barrio le llaman la diosa De la carácter booty poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve, todos la quieren ver Déjate a mí, dale Baile más, sí, múdale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Yeah, 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 yeah Lily, Diana, mami, yeah Uh, me atrajo Alejandro Mundial Para toda mi mamacita Yeah, yeah, yeah Latina Suelo Nero Yeah En el barrio le llaman la diosa De la carácter booty poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Pues como lo mueve, todos la quieren ver Déjate a mí, dale Baile más, sí, múdale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele ese bello Que aquí se vuelve todo y te fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele ese bello Que aquí se vuelve todo Yeah Son las solicitadas y solteras Oh, por eso tiene el que ella quiera Yeah No le compras con zapato y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Oh, chiquitita pero no se deja Yeah, calladita pero no pendeja No, de su cuerpo nadie tiene queja Ella es de la que te hace rogar y después te deja Dale, pa'l piso Y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Y sale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele ese bello Que aquí se vuelve todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele ese bello Que aquí se vuelve todo y que fue Tus ojos me tienen enamorado Yeah Una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente Dime tu fantasía y nos vamos De la ropa, la botella toca Lo que ama la flor, no le gustan los ramos Cuando salga el sol, ya se llegamos, baby Rompela, la pista, rompela Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes fuego, ya le doy la candela Eh, eh, nena, rompela Y dale pa'l piso Y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Y dale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que fue En el barrio le llaman la diosa De la carácter pura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve, todos lo quieren ver Régate a mí, dale Bailemos y módale Traje a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Lili Liliana Mamé Dra, Dra, Va Alejandro Mundial Para a todas mis mamacitas Latinas, su vuelo nuevo En el barrio le llaman la diosa De la cara está el pobre y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Voy como la mueve, todas las quieren ver Pégate a mí, dale Báilemos sin moda, dale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele, se va Y aquí se vale todo, ¿y qué puede? Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele, se va Y aquí se vale todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No la compras con soporte y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja Yeah, calladita pero no pendeja No, de su cuerpo nadie tiene queja Y esta es la que te hace rogar y después te deja Dale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos pensándonos Bailando hasta abajo Pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele, se va Y aquí se vale todo, ¿y qué puede? Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele, se va Que aquí se vale todo, ¿y qué fue? Tus ojos me tienen enamorado Yeah, una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente Dime tu fantasía y nos vamos De la ropa a la botella a tocar O que me la flor no le gustan los ramos Cuando salga el sol a casa llegamos, baby Rómpela, la pista, rómpela Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes el fuego, ya le doy la candela Eh, eh, nena, rómpela Y dale pa'l piso Y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos pensándonos Bailando hasta abajo Pa'l piso Perdiendo el control DJ, súbele ese bajo Que aquí se baile todo ¿Y qué fue? Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele ese bajo Que aquí se baile todo Y te fue En el barrio le llamo a la diosa De la carácter pura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve Todos lo quieren ver Véjate a mí, dale Baile más Simón, dale Traje a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Yeah, 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 yeah Lily, yo no, mami Yeah, yeah, yeah Trago, Alejandro Mundial Para toda mi mamacidad La cocina Davie Suena Don El Un El Almorant Tu Ж ¡Suscríbete al canal! 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 Para toda mi mamacita Latina Subo el horneo En el barrio le llaman la diosa De la cara está el pobre y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Hoy como la mueve, todos la quieren ver Pégate a mí, dale Báilemos y módala Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que puedes Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo, yeah Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No la compras con zapato y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja Calladita pero no pendeja No, de su cuerpo nadie tiene queja Ella es de la que te hace rogar y después te deja Dale pa'l piso y no pida permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que puedes Bailando hasta abajo Perdiendo el control Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que puedes Tus ojos me tienen enamorado Eh, una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente Dime tu fantasía y nos vamos De la ropa, la botella, tos caro Que pa' la flor no le gustan los ramos Cuando salga el sol a casa llegamos Baby, rompele la pista, rompela Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes fuego, ya le doy la candela Eh, eh, nena, rompela Y dale pa'l piso y no pidas Permiso, el pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pidas Permiso, tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que puedes En el barrio le llaman la diosa De la carácter pura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve, todos lo quieren ver Dégate a mí, dale Bailemos Simón, dale Traje a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Yeah, 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 yeah Lili, ya no, mami, yeah Uh, la trago Alejandro Mundial Para toda mi mamacidad Las epinas Sube lo nuevo